El confidencial, un diario español, dice lo siguiente La objeción de conciencia ha llevado en alguna ocasión a policías a negarse a participar en la consumación de un desahucio a personas sin recursos, el deber ético por encima del deber profesional. Ahora las creencias personales han llevado a un bombero de Vizcaya a no participar en el embarque en el puerto de Bilbao de un cargamento de 4.000 toneladas de explosivos, bombas y detonadores con destino a Arabia Saudí, para no ser cómplice de la matanza de civiles en la guerra de Yemen con este material. No le han salido gratis las convicciones a este cabo de guardia que el pasado 13 de marzo debía liderar el operativo de seguridad en la instalación portuaria bilbaína. La diputación de Vizcaya, responsable del servicio, le ha abierto un expediente disciplinario por incumplimiento de funciones, de modo que el bombero se expone ahora a una posible sanción, según confirman fuentes del Ejecutivo Foral. Su caso ha generado una respuesta social que, salvando las evidentes distancias, se asemeja a las que acompañan a todo desahucio, movilización ciudadana y política. En este caso, movilización para impedir el desahucio del bombero con conciencia que se negó a bombardear su moralidad con su participación en el envío de unas bombas que tienen como diana la población civil. En el área política, partidos como EH Bildu y Podemos han exigido a la diputación vizcaína que retire el expediente disciplinario abierto al cabo. Las redes sociales también han reaccionado con rapidez para mostrar su apoyo y solidaridad con el afectado y reclamar su indulto. Incluso la plataforma virtual de peticioneschain.org se ha hecho eco de este caso y en apenas unas horas acumula más de 7.500 apoyos al bombero que no colaboró con la venta de bombas a Arabia Saudí. Este bombero se ha expuesto precisamente para cumplir sus funciones más importantes, intentar salvar vidas, reza la petición que recaba firmas en este espacio virtual. En los argumentos se pone de manifiesto que, el margen de las razones de conciencia humanitaria, este bombero ha actuado conforme a la resolución del Parlamento Europeo que el pasado 23 de febrero aprobó una resolución con amplia mayoría de 449 votos a favor, 36 en contra y 78 abstenciones que reclamaba a los estados comunitarios la suspensión inmediata de la venta de armas a Arabia Saudí que encabeza la coalición internacional que bombardea Yemen desde marzo de 2015, lo que ha provocado una crisis humana en este país, según datos de la ONU. Ya hay más de 10.000 civiles muertos y millones de desplazados en los dos últimos años. Por lo pronto, el expediente disciplinario abierto al bombero ya ha provocado las primeras consecuencias institucionales, ya que la diputada foral de la Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ivonne Benguechea, del PNV, deberá dar explicaciones a las Juntas Generales de Vizcaya a instancias de EH Bildu y Podemos. Consideramos que cualquier profesional tiene derecho a alegar objeción de conciencia para la no realización de una actividad que no respeta los derechos humanos. Somos conscientes de que, en el caso de policías y bomberos, una orden de un superior equivale a una obligación de cumplimiento, pero en este caso debería atenderse a las circunstancias para eximirle de responsabilidad, ya que es totalmente incongruente que personas que se dedican a salvar vidas tengan que participar en el envío de bombas que iban destinadas a Arabia Saudí y podrían utilizarse para matar civiles en la guerra de Yemen, sostiene la antigua Batasuna. Pues la verdad, digo, es algo muy congruente, la verdad es una situación que hasta conmueve y yo me quedé pensando, y también por eso quería compartirles esta información, me quedé pensando en los recientes sucesos a Jenna Watson, la conciencia de los guachos, la conciencia de los policías federales parece que está muy lejana, deberían aprender a lo que este hombre hizo, expuso su trabajo, de hecho aparentemente lo van a despedir o va a tener una multa de dos años de retiro, lo van a retirar dos años sin que tenga sueldo, eso es lo que se alega que pudiera pasarle, y todo porque no quiso mandar bombas a un país que está masacrando a otro, y los guachos en México, y la policía federal, y los marinos, ¿qué pasa con ellos? ¡Gracias! ¡Gracias!